hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con algo muy especial muy presente bueno como sabemos ya partió el gran premio de mónaco con los libres 1 y libres 2 este jueves después continuará el sábado con la clasificación y todo eso y bueno como sabemos en el equipo manor van a están recordando a al francés jules yankee el piloto que que la temporada pasada tuvo un grave accidente en el gran premio de japón del año como todos sabemos del 2014 o sea el año pasado como sabemos el momento en que yankee tuvo el accidente fue muy doloroso por poco perdió la vida igual como lo que pasó con schumacher el año anterior a fines del año anterior al 2014 y bueno como dice todo el equipo para apoyar a bien que van a llevar todos unas muñequeras rojas y como sabemos jules yankee logró un punto el año pasado en en el principado de mónaco en el principado monte carlo y bueno espero que sea muy muy memorable este momento que está haciendo el equipo manor antes que era conocido como marusia el año pasado y bueno como sabemos la fórmula 1 ya llegó a mónaco y con el presente recuerdo de jules yankee y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós cam y fuera al a a a y